en la serie bloque de búsqueda para el capítulo de hoy miércoles 18 de enero luego de la incursión en la catedral y del escape del capo tenemos para el próximo capítulo imágenes del coronel hernán disfrutando de sus momentos con su familia ausente de la guerra que se vive en cali y medellín mientras que el más capo habla de identificar placas de automóvil que son de la gente de cali y en las que va Olga entonces será este el final de Olga cuando miren esas placas más adelante tenemos al capitán Gavilán que ya no se aguanta nadie porque sabe que son sus métodos los que dan resultado interrogando a uno de los involucrados en la cárcel junto con los marines de eeuu que se le interponen a sus ideas pero el capitán Gavilán se pasa de fuerza entonces se le vienen bastantes problemas más adelante el coronel también interroga a todos los involucrados y sabe que les pagaron millonadas mientras que el hijo del coronel se encuentra en peligro porque ya se conoce la noticia sobre su parentesco con el coronel y de sus planes dentro de la institución pues bien que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!